Ya paré en la banda, ya paré en la banda Tengo una canción mejor bonita Porque estoy desesperado Ay no más Otra vez Hoy quiero tomar por una mujer sin gata y fiel Que no supo valorar el amor que yo sentía por ella Dileos de su amor A que al día en mi carro entre tú y yo Confesaste que por mí no querías nada de tu amor Cantinero, sirva por favor Que me muero de puro del lobo Que me muero, sirva por favor Me ha derrotado y hasta un neón no y yo Neu York Amorra Rosa Escucha Armando Y Osvaldo En la menteja Otra vez Hoy quiero tomar por una mujer ingrata y fiel Que no supo valorar el amor que yo sentía por ella Vidrios de su amor Vidrios de sudor Aquella noche en mi carro entre tú y yo Confesaste que por mí no querías nada de tu amor Cantinero, sirva por favor Cantinero, sirva por favor Que me muero de puro dolor Cantinero, sirva por favor Que me muero de puro dolor Cantinero, sirva por favor Que me muero de puro dolor Ya no puedo Ya no puedo Más con su tensión Me humilló Y me destruyó No puede ser Más con su tensión Vasратa VIVA 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 L economists Gracias.